La vida se está buena, pero vamos a relajarnos un poco No te pases Vitamina B, base pa' tu cuerpo Cuida tu salud, que no es un invento Vitamina B, dos, dos en cada bocado Cómelo bien, no te quieres apagado Vamos Vitamina B, dos en exceso no es genial Mareos y dolores, te sientes fatal Britos y diarreas, tu estómago en guerra Erupciones y acné, tu piel se aferra Visión borrosa, no ves con claridad Fatiga inexplicable, te falta vitalidad Insomnio que te atrapa sin poder descansar Palpitaciones locas, tu corazón a reventar Exceso de bebozos, cuidado hermano Consulta al médico, no te hagas desalo Exceso de bebozos, hay que controlar Dieta balanceada, no puedes fallar Análisis de sangre, la verdad te dirá Niveles disparados, ¿qué vas a hacer ya? Suprime suplementos, ajusta la dieta Frutas y verduras, esa es la receta Vengado y riñones, vuelven verse afectados Cuidar tus órganos, siempre es lo adecuado Mábulos peligrosos, el corazón en juego Con exceso sabes del ruedo Si te duele la cabeza y te marea sin razón Ese exceso de bebozos, escucha mi canción Problemas digestivos, móvitos y más Erupciones en la piel, todo se va mal Evita el exceso, vive con cuidado La salud es primero, eso está demostrado Consulta a quien tú ya sabes, sigue su consejo Mantén tu cuerpo sano, ese es tu reflejo Visión borrosa y no puedes ver Fatiga inexplicable, no puedes creer Insomnio te domina, el sueño se va Arritmias y palpitaciones, tu corazón no va Vitamina B12, pa' tu cuerpo Cuida tu salud, que no es un inverto Vitamina B12 en cada bocado Cómelo bien, no te quedes apagado Hígado eterno, era muy potente B12 en el rato, que se siente caliente Hígado del cordero, que te lo goces Hígado del pollo, no lo desbloques Reinares en la vista, no te olvides Cada día res, dame lo que pides Carne de cerdo, siempre en la mesa Pollo y pavo, la receta es el sal Te he estado en la parilla, el saldón Caballas, sardinas, pura sensación A ponerla, no te ofrezco en la sal Ven, cómelo bien, no te quedes apagado Vitamina B12, pa' tu cuerpo Cuida tu salud, que no es un inverto Vitamina B12, ser cada bocado Y cómelo bien, no te quedes apagado Las frijos en el frío, leche y yogur Queso en el plato, todo en su punto Huevos en la mañana, en la cena también Come dos a tope, pa' sentirte bien Arreglas y boletos de mar a tu mesa Con B12, potente, no te da pereza Racionales, fortificados, ansia, vegeta Levadura, nutricional, de lo más especial Racionales,inkles pies brutales ResptizBM-9x-7 Denmark Las frijos en el plato, todo en su punto Las frijos en el plato